Siempre la suite de no sé qué, del presidencial, de los lugares. Y ese día que empecé a quejarme conmigo misma, a decir, ¡ay, qué horrible esto! ¡Ay, qué horrible está el otro! ¡Ay! Dije, ¡uy! Cuando uno pierde el agradecimiento y la sorpresa por lo que tienes, el momento, dejas de disfrutar, dejas de entender lo que está pasando, te llevó a la fregada. Y si te sigues para adelante, te vas a ir a un abismo y nunca más recuperas la realidad, lo que vale la pena, lo siento. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que frenar porque estaba agotada, me estaba drenando. Ya no estaba trabajando por gusto, a lo mejor, al final.